En el barrio se escucha de enero a diciembre, fire, fire, fire En mi esquina a la noche en la calle caliente, fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre, fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre, fire, fire, fire En mi esquina a la noche en la calle caliente, fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre, fire, fire, fire Aquí Dios no hace fire Me clavo pa' mi cuadra rápido, de pronto se aceleran los latidos Se sirena con disparos los sonidos, los colores de la sangre son nítidos Ácidos, lunáticos, los casquillos todos semi-automáticos Deje dinero pa' mis nietos y sus sáticos Pide lo que quiera, toma el plástico, si muero quiero que sea honorífico Magnífico y trágico, mientras esto pienso trae tráfico Kilos y kilos de algo mágico, mágico Canto pa'l barrio siempre bien loco, bien loco Y aquí en el barrio se fuma Y aquí en el barrio te esfumas Y aquí en la noche en la luna Sabe mis pecados, sabe de mi tumba En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire En mi esquina en la noche en la calle caliente Fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire Aquí Dios no hace falta En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire En mi esquina a la noche en la calle caliente Fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire Aquí Dios no hace falta Voces anónimas entran en trance Y calles repletas de leyes talión Mi casa es mi andar, mi judío Garni, karma, mi santísimo lugar Aquí nadie tiene nombre La calle curte igual Y hace fiel a quien conoce La desgracia ensombrece La virtud ganan enemigos Hermanos desaparecen Ni Dios es bueno contigo La única fe que profeso Me destruye y me alivia Es como ese equilibrio espiritual Chin, chan Diente por diente La calle es perra Y yo soy mi única rifa En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire En mi esquina a la noche en la calle caliente Fire, fire, fire Aquí Dios no hace falta Aquí Dios no hace falta En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire En mi esquina a la noche en la calle caliente Fire, fire, fire En el barrio se escucha de enero a diciembre Fire, fire, fire Aquí Dios no hace falta Gracias por ver el video.